La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, y con nosotros siempre, siempre esté la paz. Paz de Señor, sea tu dos, paz de Señor, sea tu dos, paz de Señor, sea tu dos, y tu dos se le hace por qué paz de Señor. La paz esté con nosotros, paz de Señor, sea tu dos, paz de Señor, sea tu dos, paz de Señor, sea tu dos, paz de Señor. La paz esté con nosotros, paz de Señor, sea tu dos, 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 paz Señor, me nota, grito, maldol, pide, encerca a mí, va a parte a un palabra solo y no me da tu dar.